Iba con mi novia en el bocho y prometí bajarle el cielo Le puse un chop-top al bocho y todo salió bien ¡Blue! 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 ¡Wey! ¡Vengo del futuro! ¡Viaja en una máquina del tiempo que tú conseguiste el próximo martes! ¡Santos bochos chipocludos! ¡Blue! 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 ¡Saludos! 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 ¡Bocheros! ¡Doc! ¡Doc! ¡Digo! ¡Blue! ¡Blue! Llegué hasta aquí en una máquina del tiempo que tú conseguiste el próximo martes Fue elaborada en el taller Modify al número 89-97-32-23 ¿Qué? ¿89-97-32-23? ¡Sí! ¡89-97-32-23! ¡Tenemos que viajar! ¿Pero a dónde? Al año 2014 Ya estamos en 2014 ¡Psss! ¡No! ¡Sí, güey! ¡Pero tenemos que ir al 2 de agosto! ¡Antes del evento de SH VOLKS! ¡Mira esto! Güey, ¿pero por qué me arrestaron? ¡Ahí dice que insultaste a los tránsitos! ¡Güey! ¡Vamos a ver el video! ¡Aquí lo traigo! ¡Adelante! Tú con madre la pinche caravana Güey, venimos de una caravana impresionante El único pedo, güey, es que ya no puedo sacar la cheve, güey, porque viene este puñetas adelante Güey, ¡no puede ser! ¡Tenemos que viajar de regreso! ¡Al Vols to the Future! ¿Con quién hablas? Pues, contigo ¡Ah! 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 Bien, nos encontramos justamente aquí en Sabina Fidalgo en el evento fabuloso de SH VOLKS Donde nos encontramos viendo los primeros vehículos que ya se encuentran aquí llegando desde el día de ayer Vemos por ejemplo este lado, este modelo 68 en color amarillo que se encuentra por acá Con sus rines originales también así pintados en blanco para que hagan juego con este hermoso bitono que se encuentra por acá Sus coderas, sus rodilleras, sus estribos originales Todo perfectamente combinado en este hermoso cabrito Por acá vemos la defensa también original, su plaquita tipo D y un tenisillo con versillo en color amarillo para que combine Bien, esto es impresionante, hay un montón de vehículos en este evento Vean ustedes, tenemos mochos paseados por acá, noventeros, tenemos más ochenteros, tenemos acá mochitos modificados, personalizados Este le llaman el morrito, el morrito que viene a tener con su cara blanca Modelos sesenteros por acá, y vean esta maravilla que vamos a viajar por el tiempo durante un momento Vamos a viajar por el tiempo durante un momento, vamos a viajar por el tiempo durante un momento Vamos a viajar por el tiempo durante un momento Un hermoso modelo oval 56, estos son de los carros que son más apreciados justamente aquí en el mundo bochino Porque lo vemos que viene por acá, en una especie de categoría así como que de full ride o algo por el estilo Vemos que viene con los polveros originales, todo con esta polveros original Y viene aquí como que para abrir sus cartas blancas, mira, para cartas blancas Esta es la famosa llanta de línea roja, estos casi no las encontramos con llantos muy exclusivos Y este modelo 56 transporta por acá Vemos por este lado, fíjense por acá, viene con su ventana corrida, vean el tablero que está también perfectamente Combinado con el resto del vehículo, su tapicería con doscientos de cubo y está completamente hermoso Así que este y muchos vehículos más los podemos encontrar justamente aquí en el evento de Monsters The Future No se muevan, vamos a ir dando los mejores bochos de este evento ¡Adelante! Es una caravana con bebés, está todo el grupo de los bocheros de que venimos aquí Dándonos una vuelta justamente aquí por Sabinas Para que toda la gente conozca toda la cantidad de bochos que se van a estar exhibiendo durante este evento La patrulla número 2 de tránsito nos viene aquí echando un paro así, pues de una manera formidable Una cantidad de bochos impresionante, tenemos boogies, tenemos aquí ya modelos noventeros Tenemos aquí también un hoodride, tenemos carros clásicos Esto es totalmente impresionante, personalizados por allá, pues el bitle por acá convertible Vean una cantidad de bochos, esto es una caravana inolvidable Un air coolet por aquel lado, bajas wey, no mames wey wey El que me vuelva a decir que todos los bochos son iguales Que ch... por favor Por acá está un super modificado, un super recortado por allá Pues tenemos acá más blancos con rosa wey Me trabo, tenemos bajas wey, tenemos hasta motocicletas y bochos convertidos en patrulla wey Esto, esto es el evento de Sabina Fidalgo, esto es formidable, vamos con los mejores bochos de este evento ¡Adelante! Son zombies compas, son zombies compas Que bueno que te hiciste compas de los tránsitos, al parecer si funcionó, mira el periódico Este, está cambiando Fue un éxito, excelente Bien Pero, hachis ahora dice que te pisotearon Ay wey, porque siempre me quieren pegar wey Pues es que la cagas wey, pero... No hay pedo, mire ya se está corrigiendo el video, vamos a verlo ¡Adelante! Y en todo este ambiente guapachoso y de música fabulosa del evento de Volk to the Future Nos encontramos justamente en el baja que está precisamente enmarcando, enmarcando la celebración de este, de este hermoso evento Este es un baja modelo 93 que viene así con sus pinturitas que dice Volk to the Future Sabina Hidalgo Por este lado vemos también desde que viene con su polvera completamente recortada Y vemos por acá también su motor original también, pero también que cuenta con un cornetón Porque aquí en Sabina, los mochos están bien cornetones ¡Adelante! Este es el evento Volk to the Future del club SH Bolt Este es uno de los vehículos más impresionantes de este evento Vean ustedes que este vehículo se encuentra aparentemente en celo Y apareándose con el suelo Esta es una de las modificaciones más valiosas de este tipo de eventos Que son precisamente los Low Riders que se encuentran representados justamente aquí por este, por este Good Ride Ya estamos justamente aquí en el evento SH Bolt Donde nos encontramos con un montón de carros maravillosos Como por ejemplo esta Brasilia que se encuentra por acá Pero algo de lo impresionante de esta Brasilia es que además de tener todas sus piedras completamente originales Viene con una combinación fabulosa, extraordinaria Vemos por acá por ejemplo su llantita cara blanca Una llantita cara blanca que combina con todo el carro Tiene también sus rines en color naranja, también sus aros aquí cromados Es una combinación fenomenal Y si vean los interiores que acá se encuentran Pues todo este tipo de combinaciones Para que combinen completamente con el resto del vehículo Vemos un montón de modificaciones fabulosas y espectaculares Por este lado encontramos un super baja gigantesco Con un color morado, morado sensacional así como lo que fuera del Guasón o de Barney o algo así Por este lado, el motor, en lugar de cromarlo Como estos son vehículos totalmente para una chinga gigantesca Y poderlo meter al agua, a las piedras, al monte y esas cosas Aquí utilizamos unos colores que lo combinamos perfectamente En morado con verde, fabuloso y también tiene la cola para arriba La cola para arriba Vemos que tiene por acá, pues esto parece ser como el tanque de gasolina Con el que en caso de una emergencia le vienes un cerillo y explota todo Una suspensión totalmente gigantesca justamente aquí en el evento de SHVOLKS Vamos a seguir viendo los mejores carros de este evento ¡Adelante! Y por este lado, compitiendo por el lado de los personalizados Nos encontramos este Volkswagen modelo, aproximadamente como 90 Que viene con esta personalización estilo Coca-Cola Si tú no encontraste tu nombre en la latte Coca-Cola Al menos puedes encontrar el nombre de iCool Justamente aquí en el costado de este vehículo Que lo vemos aquí con su F recortado Ve tú como ya la llanta está un poquito más adentro Lo vemos en un bitono negro con rojo para hacerle un efecto así bastante Coca-Cola Y otro de los vehículos formidables que se encuentran por acá es esta hermosa combi recortada Que si te digas también tiene los mismos colores que la brasile que vimos hace rato de golf Pero ahora la vemos en una combi recortada ¿Y a qué nos referimos con recortada? Ve tú, ve esta distancia entre los ejes Esto es fabuloso O sea, este tipo de vehículos Si tú los aceleras suficiente Esos madres se levantan en dos llantas ¡Es increíble! Lo vemos con una pintura por acá que viene así como de una chica guapetona Que se encuentra como así Un monstruillo por este lado Fabuloso Un honguito Por acá vemos obviamente es Charles Barkley El basquetbolista Se encuentra aquí de este lado Por acá atrás tenemos también una geografía del profesor Pilocho Aquí está mi foto wey Aquí está con madre Ese soy yo wey Mira Una calaverita tipo Una calaverita tipo Como contencilla La vemos como contencilla La notamos por los ojos caídos Eh, vemos un campiñoso por acá Pumbo y el señor Don Ramón Pumbo y el señor Don Ramón Este y muchos vehículos más los podemos encontrar Justamente aquí en el evento de Sabinas Victoria Esto es SH VOLKS Ahí, ahí fue Sabinas Victoria Por eso te madea wey Tenemos que viajar por el tiempo Otra vez Por este lado Tenemos esta especie de Hot Rod modificado hermoso por acá Que lo vemos que viene con unas llantas gigantescas por acá Y obviamente sin polveras Y estos ojitos que parecen así como que Ojitos de una pequeña ranita Eh, vemos acá que viene con sus vistillas De acá de modelo viejo Además también se llama por este lado Un montón de modificaciones en este vehículo fabuloso Pero vean, está pintado hasta acá hasta abajito Para que todo se vea completamente combinado Que se vea perfecto La tapicería también es un trabajo impecable Que se está viendo por este lado Vemos por acá la tapicería de piel También con su tablero que está combinando con el resto del carro Esto es excelente, es fabuloso Vean, por acá también se encuentra con su equipo de sonido Por acá Y lo logran ver aquí Se encuentra un equipo de sonido fabuloso Además viene también con lo que Con lo que necesitamos ver justamente aquí en los eventos Un motor perfectamente cromado Que se encuentra aquí con todas sus piedras de Empy De Sky y esas cosas También aquí con el pincelito este del agua Del aire del aceite así Del respiradero Que se encuentra también ahí combinado Las calaveras Pero son calaveras como de bocho No de las que espantan Se encuentran aquí puesta con un tubito Una super corneta también Oye mira que corneto En este bocho ¡Qué bárbaro! Vienen también aquí con unas tomas de aire por este lado Pero que no toman aire Solo como una pequeña listilla y horna mental Vemos también por acá las ventanas abatibles Que se encuentran acá Para que también las puedan abrir atrás Y que la gente no se nos muera de calor Bien, vemos que viene ahí El volante también se encuentra por acá Perfectamente personalizado Que también se encuentra combinando justamente Con este hermoso vehículo que lo encontramos Justamente aquí en el evento De SH Bolts Esto es Bolts to the Future ¡Adelante! Un montón de modificaciones espectaculares Que las podemos encontrar justamente aquí en el evento Y obviamente las podemos realizar En el taller de Arturo El cucaracho Espinosa Cuyo teléfono está apareciendo aquí abajo Del taller de Modify Ya saben, todas las modificaciones Tubulares, bajas, combis, recortadas, brasilias El carro que tú quieras lo podemos hacer Justamente en el taller de Modify Así que, síganse comunicando Y hablenle Arturo En la madrugada Bien, y este fue el evento de Bolts to the Future Justamente aquí en Salinas Hidalgo No, 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 no Ándale, vamos otra vez Ok, otra vez Bien, y este fue el evento de los SH Bolts Aquí en Salinas Hidalgo Sabina Hidalgo Sabina Hidalgo Sabina Hidalgo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bien, este fue el evento de Bolts to the Future Justamente aquí en Sabina Hidalgo Por mi parte es todo Mi nombre es Dolibérate Jesús Malatron Y Silvart Passenhagen Pasa el dele usted Y adiós Que le vaya muy bien Bueno, al menos aprendimos que no debemos de viajar por el tiempo Salud por eso Salud Oye, ¿me das de tu cheve? Es que de donde yo vengo, la media se acabó Abuelo, háblanos de tu máquina La estructura molecular del auto está intacta Ven acá, te mostraré cómo funciona ¿Construyó una máquina del tiempo con un bocho? En mi opinión, si vas a construir una máquina del tiempo ¿Por qué no hacerlo con estilo? Además, su acero inoxidable causó la dispersión del flujo ¿Y cómo fue que se le ocurrió todo eso? Lo recuerdo claramente Estaba parado en la orilla del sanitario, colgando un reloj La porcelana estaba húmeda, me deslice Golpeó mi cabeza contra el lavamanos Y al despertar tuve una revelación Una visión, una pintura, una imagen en la cabeza Una imagen de esto Esto es lo que hace posible viajar por el tiempo El condensador de flujos Necesité casi 30 años y la fortuna de mi familia Para haber realizado la visión de ese día Infortunadamente, necesito algo de más energía Plutonio Necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts de energía ¿Cómo pude haber sido tan descuidado? 1.21 gigawatts ¿Cómo voy a poder generar tanta energía? Es imposible, muy difícil La única fuente de energía capaz de generar 1.21 gigawatts de electricidad es un rayo Ey, lo de puche Güey, vengo del futuro ¿Ya sabían que la máquina la toques?